AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de varios apuntes en el mundo del deporte local y vamos a comenzar con balonmano. Porque este fin de semana el Tierra de Barros vuelve a tener otra cita. Tras su intento fallido por el ascenso en Córdoba, se puede resarcir logrando la victoria en la final de Copa que le va a enfrentar al VP de Badajoz el sábado a las 8 y media en la pista de Calamonte. Los chicos del Tierra de Barros tienen la oportunidad de lograr el segundo título de la temporada después de la Liga de Segunda División que ya consiguieron hace algunas semanas. Lástima que no han podido lograr el triplete con el ascenso de categoría Primera Nacional. En cuanto al fútbol, una buena noticia para la Extremadura. Y es que su jugador, Juan Ramón Ruano, entrena al mismo ritmo que sus compañeros y podría estar disponible para Juan Marrero de cara a ese primer compromiso de playoff de ascenso a segunda B que tendrá la Extremadura en Galicia, recordemos en Redondela, en Galicia, en la provincia de Pontevedra ante el Club Deportivo Choco. El partido será el domingo a las 7 de la tarde y lo pueden escuchar, por supuesto, en Radiogólex. Y un apunte más en cuanto a patinaje y es que el Club Patín Arcos de aquí, de Almendralejo, sigue creciendo. 11 deportistas de esta entidad estuvieron el pasado fin de semana en el pabellón Serrano Macayo de Cáceres realizando diversas pruebas selectivas y 7 de ellas han conseguido el grupo D, es decir, un apartado más, una certificación más para intentar lograr próximamente estar en los campeonatos de España. Gracias por ver el video.